Un clic, un clic, un clic, un clic. ¡No la puc! ¡Ya no! ¡Babá! ¡Vamos, comenta 25, vamos! ¡Vas a parar! Me grita porque te he querido Por eso te has engrandecido Por eso me echas al olvido Me grita porque te he querido Por eso te has engrandecido Por eso me echas al olvido Te quiero con todo el alma Amarte menos no he podido Amarte menos no he podido Te quiero con todo el alma Amarte menos no he podido Amarte menos no he podido Dijiste que me querías Mientras te dure la vida Tienes vida y no me quieres Ay, porque me has abandonado Dijiste que me querías Mientras te dure la vida Tienes vida y no me quieres Ay, porque me has abandonado Tienes vida y no me quieres Tienes vida y no me quieres Mientras no te voy Tienes vida y no me puedes Cartitas recibirás, retratos encontrarás, pero a mi persona nunca más verás Cartitas recibirás, retratos encontrarás, pero a mi persona nunca más verás Cartitas recibirás, retratos encontrarás, pero a mi persona nunca más verás Cartitas recibirás, retratos encontrarás Cartitas recibirás, retratos encontrarás, pero a mi persona nunca más verás Porque te he querido, por eso te has engrandecido Por eso me echas a los hijos